Estuvimos reunidos cerca de 70 personas de alrededor de 50 instituciones de educación superior de la región centro del país en nuestro sexto evento regional, socializando las orientaciones en salud mental para el sistema de educación superior colombiano. Estamos viviendo unas circunstancias de altísima demanda, altísima vulnerabilidad. Necesitamos atender nuestras condiciones de salud mental y pues la epidemiología nos está demostrando que tenemos unas circunstancias de depresión y ansiedad muy críticas en nuestro país. El documento de orientaciones en salud mental es un trabajo desarrollado durante cuatro años con todo el sector de las instituciones de educación superior y que fomentará la articulación y el desarrollo de la ley 16-16 en nuestros entornos educativos. Actualmente la problemática se ha disparado en un 15% a nivel nacional y ese 15% o ese creciente incremento precisamente lo han presentado las personas jóvenes, nuestros estudiantes universitarios. Es un tema que a raíz de la pandemia ha venido tomando fuerza y que no le prestamos la suficiente atención. O bien porque está estigmatizado, porque nos da miedo o porque sencillamente no tenemos las herramientas. Hablar de estos temas en este contexto tan importante no solo prepara a los jóvenes para enfrentarse a un mundo laboral que muchas veces actúa como factor de riesgo en temas de salud mental, sino que capacita a los docentes y a los equipos de apoyo para poder acompañar de la mejor manera estos procesos de formación y para entender que el ser humano es un continuo y que día a día nos enfrentamos a nivel familiar, personal, social, laboral, a muchísimas situaciones que pueden poner en tela de juicio nuestra salud mental y que pueden afectar nuestros propósitos de vida. Es un deber y es una responsabilidad de todos y de todas en las instituciones de educación superior.